Bienvenidos a Efemerides, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 29 de abril, pero no de hoy sino del año 1429 en contexto de finales de la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, ya que es en un día como hoy cuando Juana de Arco consigue una de sus más grandes hazañas al entrar en la ciudad sitiada de Orleans para su posterior liberación. Si bien Juana es recibida como una salvadora con gran entusiasmo por los habitantes, los combates se mantendrían hasta el 8 de mayo cuando finalmente los ingleses emprenderían la retirada. De aquí en más, Juana de Arco sería conocida como la salvadora de Orleans y gracias a las victorias que ella propició se permitió la coronación de Carlos VII, mejor conocido por la historia como el delfín. Sin embargo, tras estas victorias Juana de Arco fue capturada por los ingleses y el rey francés no estuvo dispuesto a pagar el rescate por ella. Por ende, los ingleses la quemaron bajo el cargo de brujería luego de que ella dijera que estaba en directa comunión con Dios. Avanzamos desde entonces hasta el año 1939 en Chile, ya que es también en un día como hoy cuando se publica la ley 6.334, la cual crea a la Corfo y a las corporaciones de reconstrucción y auxilio. A raíz de la gran depresión que lleva una década golpeando Chile y el terremoto de Chillán de 1939, el estado inaugura una política activa de impulso a la industrialización y establece estas instituciones de regulación, planificación y fomento. La idea no era solo reconstruir el país, sino también diversificar la economía y fortalecer el comercio interno, ya que si algo había enseñado la crisis del 29 es que no era sano dejar a todos los huevos en una sola ganasta. Y es que antes del 29 Chile era un mono productor de salitre, empresa que quebró completamente en la década del 30 por esta gran crisis. De ahí en más, Chile entendió que lo que tenía que hacer era diversificar su producción en diferentes ámbitos y de esta forma estar asegurado para el futuro, rol que cumplió la Corfo hasta el día de hoy. Avanzamos desde entonces hasta el año 1945 en Berlín, Alemania, ya que es también en un día como hoy en contexto de final de la Segunda Guerra Mundial que Adolf Hitler, quien se encontraba oculto en el búnker subterráneo del Reichstag, se casa con su amiga Eva Braun y designa como su sucesor al almirante Karl Dennitz. Estas serían las últimas acciones de Hitler, ya que al día siguiente le daría una pastilla de cianuro a su perro, a su esposa y luego de eso se dispararía en la cabeza, no sin antes pedir que sus cuerpos fueran cremados, ya que no quería que los mismos se convirtieran en trofeos de guerra del ejército rojo. De esta forma terminaría el tercer Reich que supuestamente iba a durar mil años. Por su parte, Dennitz firmaría la rendición alemana el 8 de mayo, colocándole fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TecTelevisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!